¿Cómo se basa la metodología BIM? El modelo digital, que es el prototipo virtual que reproduce digitalmente todo lo que se quiere construir, el ciclo de vida que es que abarca todo el proceso desde la fase inicial hasta la final, la colaboración porque si algo es BIM es metodología de trabajo colaborativo y la I otra vez de información, que todo al final se resume en captar mucha información. Las cuatro claves son estas y vamos a intentar desarrollarlas un poco donde empezaríamos por el ciclo de vida. ¿Qué es esto del ciclo de vida del edificio? El ciclo de vida se divide a su vez en tres fases. La primera fase que es la inicial, la fase de diseño, donde estás pensando en qué edificio vas a hacer o qué proyecto vas a realizar, donde generas una documentación, donde haces unos estudios energéticos sobre ese propio proyecto y donde generas la documentación, que es el proyecto de ejecución, para poderlo pasar a la siguiente fase 2 de construcción, que es cuando fabricas o construyes el edificio. Cuando controlas los costes, los tiempos de toda esa construcción y llegaríamos a la tercera fase final, que es la propia de mantenimiento, que el BIM a esta fase le da mucha importancia porque es una fase un poco olvidada a día de hoy en el sistema tradicional de construcción, pero es donde realmente los costos de los edificios cogen un mayor protagonismo.